Son más fuertes los rumores de que hay un romance entre Brad Pitt y Kate Hudson. Ahora un portal australiano asegura que la mamá de Kate, la actriz Goldie Hawn, le confirmó a una amiga que efectivamente Kate y Brad están saliendo juntos desde hace unas cuantas semanas. Es posible que quiera mantener la relación en secreto, teniendo en cuenta que está todavía en el medio de un divorcio con Angelina Jolie, de quien se separó en septiembre. Yo nunca le he llevado a una mujer.